Hoy está el día de la campaña de donación de sangre, fíjate, ahí está. Apostado todo para que funcione, pero de este lado, fíjate, nos encontramos con dos amigos, mirá. Ahí está. Hola. Con esa terrible onda, pero impresionante, te atienden como para que vengas a donarte sangre, tenés que venir al centro cívico solamente, y ahí está, mirá, te atienden los chicos, ten algún caramelito, me imagino después de dar. Marta Picón, buen día. Hoy día de donación de sangre, se conmemora básicamente, pero también se hacen las campañas en sí. Así es, hoy es el 9 de noviembre, en todo el país se celebra el Día Nacional del Donante de Sangre, y nosotros estamos una vez más acá en el cívico recibiendo donaciones voluntarias. La gente que viene puede ser cualquiera o algún tipo de prescripción base. No, cualquiera que tenga ganas de ayudar, que sea mayor de 18 años, nosotros acá los esperamos. Bueno, y puntualmente contame un poquito el recorrido, porque ahí veo a las personas que están previamente, y bueno, se sientan en el, en el, ¿qué se dice? ¿Uno? ¿Un sofá? ¿Un sillón? No, primero lo que hacen es una entrevista confidencial con la doctora. Una vez que hicieron la entrevista y pasaron la entrevista, se les hace un control de presión, glóbulos rojos, para saber que están en condiciones, porque lo primero que hacemos también es cuidar obviamente al donante, y si está todo en condiciones, pasan a donar. Después que donaron, pasan a tomar un desayuno, y se pueden retirar y continuar su día normalmente. Pregunta, ¿desayuno de qué, por ejemplo? Y hoy les estamos dando unas facturas, un jugo, una agüita mineral para que se lleven, caramelos, así que no. Para renutrirse y poder seguir camino. Mira, ¿solamente el día de hoy o sigue la campaña unos días más? No, seguimos toda la semana y la semana que viene. Mañana vamos a estar en Villaleta, en Rawson, el viernes en el Hospital Depósito, el sábado vamos a estar en la Iglesia Mormona de Chimbas, el lunes vamos a estar con el municipio de la capital, en Concepción, después vamos a estar martes y jueves en la peatonal, y bueno, ahí estaríamos como terminando la semana, pero continuamos después con más colectas en los hospitales. Para quien quiera informarse, ¿dónde puede saber dónde van a estar? Cualquiera que quiera informarse lo puede hacer en nuestras páginas de Facebook o Instagram, que es IPEMPROM, o llamar al 422-3571. Muchas gracias. A ustedes.